Seguimos con el curso de NUX JSTesting. En esta ocasión lo que vamos a intentar hacer es crear el proyecto directamente desde cero y mirar un poquito a partir de aquí cómo poder empezar a gestionarlo y todo lo demás. Entonces, claro, ¿qué debería de pasar en este caso? Pues claro, nosotros tendríamos que tener una aplicación ya creada de NUX y poderle instalar un determinado conjunto de dependencias. Claro, ¿qué pasa en nuestro caso? Lo que deberíamos de hacer en este caso sería crear un proyecto NUX directamente desde cero. Entonces vamos a ir directamente a la página de NUX, ¿vale? A la página de NUX, aquí, ¿vale? Como veis sería, bueno, si vamos a la principal sería pulsar el botoncito este que estáis viendo de Getting Started y aquí os dice las cosas que tendrías que hacer para poder utilizarlo. Claro, os dais cuenta que podéis utilizar NPM, PNPM, BOOM, ¿vale? En nuestro caso vamos a intentar utilizar PNPM, pero claro, el primer paso que necesitaríamos sería realizar el proceso de instalación y de configuración de un entorno de configuración de Node, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a traernos desde aquí, voy a borrar el ejemplo que tenía de antes, vamos a poner ejemplos de Twitch fuera, ¿vale? Y vamos a empezar el proceso de instalación directamente desde cero. Entonces empezaríamos con NUVM, ¿vale? El comando que tendríamos que ejecutar en este caso sería este, ¿vale? Esto lo que nos va a permitir es poder instalar y configurar diferentes versiones que nosotros tengamos dentro de Node, ¿vale? Entonces copiamos el comando correspondiente dentro de curl, ¿vale? Y esto debería de tenernos ya la configuración hecha de NUVM, ¿vale? Lo suyo sería cerrar directamente la consola y volver a abrirla, pero bueno, yo soy un poco así y voy a decirle que me lo ejecute directamente. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues tendríamos este comando en NUVM, ¿vale? ¿Vale? Que como veis, bueno, aquí me ha sacado la ayuda porque yo creo que he escrito mal el versión, ¿vale? Veis que en este caso sería la versión 3.9.7. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Lo que intentaríamos hacer sería el proceso de instalación y de configuración de diferentes versiones de Node. ¿Cómo lo hacemos? Sería NUVM install, ¿vale? Identificaríamos la versión en concreto que yo quiero instalar. Por ejemplo, la versión 20. Claro, yo en mi caso la 20 ya la tengo instalada, ¿vale? Pero podríamos instalar cualquier versión. Imaginaos, yo que sea la versión 14, por ejemplo, de Node, ¿vale? Que creo que en este caso no estaría instalada. Veis que aquí realizaría el proceso de descarga, intentaría llegar a utilizarla y todo lo demás, ¿vale? ¿Qué pasaría en este caso? Lo que tenemos que hacer en este caso sería decirle que queremos utilizar una versión concreta de Node. ¿Cómo hacemos eso? Con NUVM, use y la versión de Node en concreto que yo necesito. En este caso, por ejemplo, le he puesto la versión 14. Entonces, si yo ahora hago Node, Node menos menos version, veis que me dice que estoy en la versión 14 y si digo el, perdón, el NPM menos menos version, veis que en este caso me dice la versión 6.14.18, ¿vale? Entonces, esto sería una posible opción. Claro, en nuestro caso necesitamos tener instalada la versión 20, 18 o 20 de Node, ¿vale? Yo voy a intentar tirar a través de la versión 20. Entonces, si ejecutáis el NUVM install 20, se supone que os debería instalar esa versión 20. Y luego, si yo le digo use 20, aquí estaría utilizando la versión de Node 20. Si yo ejecuto el Node version, me diría que estoy en este caso, ¿no? La versión 20.11.0. Si yo ejecuto el PNPM version, se supone que en este caso estaríamos en la versión 10.4.0, ¿vale? Entonces, con esto sería instalar y configurar el NUVM y intentar arrancar una determinada versión de Node. Muy importante que siempre que arrancáis el ordenador y siempre que arrancáis una nueva terminal, tenéis que aseguraros que estáis utilizando esa determinada versión de Node, ¿vale? Siempre tendríais que ejecutar el NUVM y US20 siempre que arrancáis cualquier tipo de terminal para utilizar la versión en concreto que vosotros queráis utilizar en ese caso. Siguiente punto. Lo suyo sería realizar una instalación de PNPM. ¿Por qué NPM? Pues porque va rapidísimo, ¿vale? Entonces, simplemente os vais a la página de PNPM, vais a la parte de instalación y en este caso estaría utilizando la versión de CURL. Se ejecutaría a partir de aquí, como veis, ¿no? Intentaría realizar el proceso de descarga de la última versión disponible y ponernoslo a nuestra disposición. Ya os digo, normalmente tú siempre que utilizas el PNPM, en este caso menos menos versión, teóricamente veis que tendría que darnos esa versión, ¿vale? Siempre que utilizamos PNPM es porque intentamos siempre realizar el proceso de instalación y configuración para que sea lo más rápido posible porque en PNPM te eternizas a la hora de realizar cualquier tipo de paso al respecto, ¿vale? Entonces ya teniendo el node instalado y configurado, ¿no? Para utilizar en este caso la versión 20 y por otro lado ya teniendo el PNPM, lo que podríamos ya llegar a hacer, el proceso de configuración, ¿vale? De un proyecto directamente con el sistema. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Si vais a la página de Nux Getting Started, veis que os vais a encontrar aquí las notas de cómo crear un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces en este caso el comando que tendríamos que ejecutar sería, si utilizamos el NPM sería npmx nuxy arroba latest init y el nombre del proyecto que tú quieras crear y en nuestro caso simplemente vamos a utilizar lo mismo pero con PNPM, ¿vale? Entonces voy a copiar este comando, me voy a meter en una carpeta donde yo voy a meter los ejemplos de Nux, ¿vale? Y p, ¿vale? Aquí le voy a colocar el nombre del proyecto que en este caso sería ejemplos tweets, ¿vale? Y veis que aquí lo que voy a intentar hacer sería crear un nuevo proyecto de tipo Nux, ¿vale? Entonces en este caso veis que debería haber creado ya la carpeta y veis que en este caso lo que me dice, vale, ¿cuál es el gestor de paquete que quieres utilizar? Yo en este caso voy a utilizar PNPM. Para moverme entre estas opciones utilizo las flechas del teclado. Entonces me sitúo dentro de PNPM y pulso Enter, ¿vale? Aquí estaría instalando todas las dependencias que como yo ya las tengo descargadas previamente pues no debería de tardar nada porque las tiene todas ya descargadas, ¿vale? Y veis que está reutilizando un montón de ellas, ¿vale? Y veis que en este caso ya estaría generando, metiéndole las dependencias de nuestro proyecto. En este caso serían las dependencias de Nux 3.0.0, Vue 3.4.15 y Vue Router 4.2.5. Dice que ha realizado el proceso de instalación y configuración de las dependencias y si quiero inicializar el repositorio de JIT. Le digo que sí, que efectivamente quiero hacerlo, ¿vale? ¿Qué haríamos a partir de aquí? Muy sencillo. Nos meteríamos a la carpeta, cd ejemplos tweets, ¿no? En este caso. Y aquí como veis, vale, os lo coloco de nuevas, ¿vale? Veis que aquí tendríamos la carpeta correspondiente del proyecto, ¿vale? ¿Qué pasaría en este caso? Muy sencillo. Yo voy a utilizar un editor, ¿vale? Que en este caso va a ser el editor de WebStore, que es el que suelo llegar a utilizar para todo ese tipo de historias. Voy a cerrar esto, cerrar todos los proyectos y abrirlo como desde cero, ¿vale? Voy a abrir esa carpeta en concreto, ¿vale? Que sería, no, sería ejemplos, barra, ¿vale? Y sería este ejemplos de tweets que hay aquí, ¿vale? Y como veis, aquí tendríamos, bueno, lo que serían las carpetas principales con el proyecto y todo lo demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Veis que en el package.json nos aparecerían aquí las diferencias de nux y webrouter, tal como habíamos dicho. Y aquí tendríamos principalmente todo el sistema, ¿vale? Vale, veis que tenemos un fichero de configuración de nux.js, que en este caso solamente está configurada para activar las devtools, ¿vale? Y un fichero tsc.json, que veis que aquí no tiene nada, porque toda la configuración la tiene dentro del directorio .nux, ¿vale? Tal como nosotros lo solemos tener definido. Vale, veis que aquí hay un componente principal, este app.vue, ¿no? Que sería como el componente principal que yo tengo definido y con esto ya más o menos lo tendríamos hecho. Vale, lo que vamos a hacer en este caso será, simplemente vamos a guardar todos estos ficheros, ¿vale? Menos el phplog.yml, vamos a editar el fichero gitignore y vamos a meter las carpetas típicas, sería el pnplog.yml, ¿vale? Y yo como estoy utilizando lo de idea, ¿no? Sería .idea barra asterisco, ¿vale? Para que no me meta ninguna configuración específica de idea. Y así cuando vaya a crear el proyecto veis que ya no me mete el fichero de bloqueo, ¿no? Sin más. Entonces lo selecciono, le digo que quiero hacer el primer commit y ya está. Luego todo esto lo subiré para que lo tengáis disponible en un repositorio público y ya lo tendréis todo más o menos hecho, ¿vale? Vale, entonces con esto tendría el proyecto, ¿vale? Vamos a simplemente arrancar el proyecto, que esto sería con pnpm rundev, ¿vale? Si os dais cuenta en el fichero package.json, ¿vale? Veis que yo hago un nuxdev, ¿no? Sería la ejecución del comando nuxdev. Entonces aquí directamente si hago pnpm rundev veis que efectivamente se carga el entorno, ¿vale? Ah, ¿veis que se está quejando de no de 18? Vale, eso es porque he abierto una nueva terminal y no he utilizado el nvm use 20, ¿vale? Entonces paro el proceso, le digo nvm use 20 y vuelvo otra vez a ejecutar el pnpm rundev, ¿vale? Y aquí veis que, bueno, ya veis que no me da ningún error, ¿vale? Se supone que ya ha arrancado y todo rollo, ha arrancado con nitro y todo lo demás. Y si yo ahora arranco la aplicación, veis que ha arrancado perfectamente y no me da ningún tipo de problema, ¿no? En el puerto localhost 2.3000. Claro, si os dais cuenta, este app bug, este nux welcome, es como un aspecto de componente predefinido que viene dentro de nux, ¿no? Y que viene con todo esto ya previamente como configurado y todo el remano, ¿no? Entonces más o menos eso sería lo básico de funcionamiento con todo lo demás. Entonces ya con el proyecto ya creado y ya configurado, ya es cuando tendríamos que empezar a dar pasos para poder llegar a incorporar todo aquello que nosotros necesitemos en el proyecto para realizar el proceso de pruebas, ¿no? Entonces volvemos otra vez a la presentación y vamos viendo, claro. Os dais cuenta que en este caso sería ejecutar este comando que estáis viendo aquí, ¿vale? Que sería nvm y instalar dependencias menos menos 6dev o menos D mayúscula para instalar todas estas dependencias que veis aquí. Yo voy a coger solamente estas de aquí. Ahora os explico por qué, ¿vale? Voy a parar el proyecto. Voy a volver a ejecutar este comando, ¿vale? Yo en este caso como estoy utilizando pnpm, ¿vale? Tengo que cambiar el comando y tengo que ejecutar pnpm y voy a meterle el menos D mayúscula para simplificarlo y veis que le estaría metiendo el nux, arroba nux barra test utils, ¿vale? Súper importante. Este es el módulo que se... bueno, el módulo de configuración. Aquí vienen un montón de historias para probar las aplicaciones de tipo nux. Luego veis que utilizamos vites, ¿no? Que sería la importación del lanzador de pruebas, ¿no? Hecho con vite. Súper rápido, ¿vale? Y luego el arroba vue barra test utils, ¿no? Que sería el framework de pruebas específico para vue. Y luego happy DOM, que sería como una especie de biblioteca rápida, ¿no? De ejecución de DOM para poder realizar todas estas pruebas mucho más rápido, ¿no? Entonces simplemente ejecutamos esto, metemos las dependencias. Otra vez, como yo ya las tengo descargadas, no tardarán nada prácticamente. Y en el fichero package.json, como veis, debería haber incorporado ya estas dependencias de nux test utils, bullet test utils, happy DOM y vites, ¿no? Yo no le he metido playride core porque esto es ya una elección que nosotros tenemos que hacer de cómo queremos hacer las pruebas de tipo end-to-end. Como ya vimos antes, podemos utilizar playride, podemos utilizar cypress, podemos utilizar selenium, podemos utilizar cualquier framework que nosotros queramos. Esto solamente deberíais de utilizarlo en ese caso, ¿vale? Bueno, esta es la explicación, pues eso, que utilizamos vites para el lanzamiento de las pruebas, happy DOM para la configuración del runtime que tenemos de nux, las dos bibliotecas principales que serían arroba nux test utils, ¿no? Serían pruebas de nux. Y el arroba vue barra test utils, que serían las pruebas básicas de vue. Y luego el playrack core, ya os he dicho, ¿no? Solamente cuando queremos hacer pruebas de tipo browser, ¿vale? Siguiente configuración que tenemos que hacer. Tenemos que modificar el fichero nux.config.ts para cargar el fichero, un módulo que viene dentro de esa dependencia de nux arroba rates utils para hacer. Entonces, nos vamos al fichero nux.config.ts y modificamos el fichero y lo cargamos aquí, ¿vale? Veis que nos vamos al fichero nux.config.ts, que aquí veis que en este caso solamente estarían activadas las devtools, ¿vale? Pegamos y como veis en este caso tendríamos un nuevo módulo a cargar, ¿vale? Los módulos es como una manera de meterle funcionalidades a tus aplicaciones entre aplicaciones de tipo nux en este caso, ¿vale? Que veis que carga desde nux test utils barra módulo en este caso, ¿correcto? Y luego tendríamos que crear el fichero vites.config.ts, ¿vale? Dentro de la carpeta principal también, ¿vale? Lo añadimos también, por supuesto, al repositorio JIT. Y aquí tendríamos que meterle una configuración específica, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, vamos a meterlo tal cual aquí, ¿vale? Si os dais cuenta, este sería el fichero vites.config.ts, todos los ficheros estos son TypeScript. Aquí es donde le podemos meter un montón de configuraciones diferentes, ¿no? A la parte de configuraciones específicas, ¿vale? En este caso sería a la configuración de vites, ¿vale? Y luego, bueno, pues normalmente en este caso lo que solemos tener normalmente son como dos entornos principales de funcionamiento. O bien podemos utilizar el entorno de nux, o bien utilizar el entorno de node para el lanzamiento de las pruebas. Esto dependerá de qué parte de la aplicación se supone que estamos probando. Nosotros inicialmente vamos a utilizar solamente nux. Entonces, ¿qué haremos dentro del fichero vites.config.ts? Vamos a meter esta parte de configuración de test que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, simplemente lo metería aquí, ¿vale? Y veis que en este caso estaría esta parte de configuración propia de test, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacemos a partir de aquí? Pues eso, ahora tendríamos que ver algún ejemplillo de pruebas que nosotros quisiéramos hacer sobre este entorno que tenemos de nux. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues voy a crear una carpeta llamada test, ¿vale? Con S al final, ¿vale? Y aquí es donde voy a intentar crear este fichero, ¿vale? Con una extensión, ¿vale? Los ficheros con extensión, si os dais cuenta, pueden ser o .spec.ts o .test.ts, ¿vale? Y luego tú al test lo puedes llamar como tú quieras, ¿vale? Si tú no le colocas ningún .nux o .node, simplemente tirará de la configuración por defecto que tú tengas en bit.es.config y con esto ya estaría. Es decir, si yo coloco esto, él cogerá la configuración básica que él tenga definido y tirará a partir de aquí, por ejemplo, ¿vale? Voy a intentar guardarlo tal cual, ¿vale? Lo añado al repositorio y aquí voy a intentarle meter la configuración base, ¿vale? Vale, voy a quitarle esto que ahora no me interesa. Entonces, si os dais cuenta, es yo al test lo he llamado prueba.test.ts, ¿correcto? Aquí he definido, bueno, he importado, ¿no? Desde la biblioteca bit.es el test, ¿no? Para poder definir un test. Este test se llama mytest, un test súper básico. Y luego el segundo parámetro que se le pasa al test será la función con las ejecuciones que tú quieras para ese tipo de pruebas con lo que tú tengas definido en ese caso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué se supone que a partir de aquí? Pues se supone que tú ya deberías de ser capaz de poder ejecutar las pruebas que tú tengas configurados en esos casos, ¿vale? Vale, entonces, si yo quisiera crear un test que fuese por el entorno de Node en vez de por el de Nux, tendría que crear un fichero de este estilo. Fijaos, ¿vale? Dentro de la carpeta de pruebas, crearía el fichero y bien, pues eso, sería prueba.node, porque es el entorno que quiero utilizar, spec.ts o .test.ts, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Y luego ya directamente meteríamos lo que es el contenido, ¿vale? De la prueba, ¿no? Con lo que yo quería cruzar. Vamos a decir mi test Node en este fichero, ¿no? Y este vamos a decir mi test Nux, ¿vale? Sin más. Este test se supone que iría a través del entorno de Nux y este iría a través del test que nosotros tengamos configurados dentro de Node. Yo, nuevamente, las configuraciones o todo lo que tenga que ver con Nux, suelo tirarlo directamente por el entorno de Nux, ¿vale? Otra de las maneras de poder definir sobre qué entorno quieres funcionar es colocar en la parte superior del fichero de pruebas, ¿vale? Sobre qué entorno que puedes funcionar. En este caso veis que aquí estaría tirando en Node y en este caso estaría tirando por Nux, ¿vale? Si le configuro aquí y le pongo Nux esto diría directamente por Nux, ¿vale? Entonces, bien las configuraciones serían las siguientes si os dais cuenta es tú aquí en el fichero de configuración de VTES, ¿vale? Teníamos que meter la configuración específica de Nux que por cierto, no sé por qué esto no me lo he guardado bien, ¿vale? ¿Vale? Eso sí, en el VTES config aquí estaría la configuración de test de Nux, ¿correcto? Entonces, por defecto va a utilizar esto si tú no le pones nada al fichero de pruebas incluso si le quitas esto de aquí él tirará a través del entorno de Nux directamente, ¿vale? Si tú le colocas una configuración o una anotación como habéis visto aquí en la parte superior utilizará el que tú le tengas configurado en este caso y si no si tú le pones el nombre del entorno aquí entre los puntos es decir, nombre de prueba.entorno.test o .spec.ts ahí utilizará el entorno que tú tengas definido y con eso más o menos pues se supone que iría tirando, ¿vale? con las configuraciones que tú tengas puestas, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta bueno, esto sería la explicación que hemos dado más o menos hasta ahora esto es lo que os decía, ¿no? Los ficheros pueden ser o .spec.ts o .test.ts ¿no? Y con esto más o menos ya lo tendríamos hecho Vale, siguiente configuración que tenemos que hacer tenemos que ir al fichero pacas.json para ayudarnos, ¿no? a las configuraciones del lanzamiento de las pruebas ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que incluir dentro del apartado de scripts estas dos cositas, ¿no? Uno el lanzamiento de tres de test y el otro el lanzamiento de pruebas pero con cobertura Entonces, nos iríamos al fichero pacas.json incorporaríamos aquí en los scripts un par de scripts nuevos, ¿no? En este caso el test y el test de cobertura para poder hacerlo Si os dais cuenta es tan sencillo como que cuando tú lanzas las pruebas ¿no? En este caso lanzaría el comando bitesrun ¿Vale? ¿Sí? O el comando bitesrun con el flag ¿No? Con la configuración esta especial de coverage ¿Vale? Que sería un test de cobertura de código ¿Vale? Que es muy interesante para saber de todo el código que tú tienes definido cuánto estaría cubierto o cuándo no estaría cubierto Claro, para que funcione bien esa dependencia de cobertura de código tenemos que meter esta otra de aquí ¿Vale? ¿Sí? Entonces, volvemos otra vez a ejecutar este comandito sería npm bueno, en nuestro caso ¿no? pnpmi menos de bites barra coverage guión v8 hay un par de ellos ¿Eh? Uno es Istanbul y otro es este ¿Vale? Y como veis otra vez como yo ya lo tengo instalado simplemente lo lo tiene que asociar ¿Vale? ¿Sí? En este caso versión 1.2.2 ¿Correcto? Entonces, si ya si todo va bien si yo ahora ejecuto por ejemplo el pnpm run test se supone que todo esto debería ser capaz de poder funcionar ¿Vale? Si yo ejecuto el pnpm run test ¿Vale? Aquí debería lanzar todas las pruebas ¿Vale? Y veis que en este caso está lanzando las dos pruebas ¿Vale? Y las dos han pasado ¿Por qué? Porque no estoy haciendo ninguna comprobación y se supone que con todo esto lo tendríamos ya más o menos todo ya previamente configurado ¿Vale? Si queremos hacer el test con cobertura tendríamos que ejecutar en este caso test cove ¿Vale? ¿Vale? Con la cobertura que es lo mismo que tenemos colocado nosotros aquí ¿Vale? ¿Vale? pnm run test cove ¿Vale? Y aquí tendríamos exactamente lo mismo pero con el análisis de cobertura y lo que veis lo que nos hace es lo que estáis viendo aquí nos permite definir todos los ficheros cuáles de ellas están cubiertas como en este caso no estamos probando nada o no estamos probando ningún tipo de configuración ni ningún tipo de historia ni siquiera el componente principal con lo que nosotros tenemos marcado me dice que no hay ninguna línea marcada entonces en este caso el porcentaje de cobertura de código sería un 0% es decir no hemos hecho ninguna prueba pero se supone que para eso estamos nosotros aquí para ejecutar ese tipo de pruebas con ese tipo de historias ¿Vale? Vale una de las cuestiones más importantes que tiene esta biblioteca de Nux TextUtils es la hora de nosotros cargar lo que son los componentes y demás aunque bueno esto lo explicaremos luego mucho mejor más adelante dentro de la unidad vamos a hacer uso de los métodos que serían mount render y luego mount suspender y render suspended son dos métodos que vamos a utilizar de una biblioteca que veremos un poquito más adelante que sería la testing library para Vue que sería muy interesante y lo vamos a ver a partir de aquí ¿Vale? Que bueno aquí lo que haríamos sería la carga de los componentes de Vue o de Nux 3 ¿No? para poder cargar ese tipo de historias otra de las cosas que son muy interesantes es que esta biblioteca también nos va a permitir poder utilizar lo que serían los mocking ¿No? Es decir poder hacer simulaciones de los composibles que son como esas funciones que nosotros podemos compartir ¿No? entre componentes para acceder a bueno a lo que nosotros no apetezcan no dejan de ser funciones también podemos realizar realizar el proceso de moqueado de componentes ¿No? Es decir poder simular componentes cuando vamos a hacer interacciones entre diferentes componentes incluso también podemos comprobar o realizar comprobaciones o simulaciones de los endpoints que sería como la parte esta de servidor o más de backend ¿No? que podemos configurar dentro de las aplicaciones de tipo Nux ¿No? Y con esto más o menos habríamos visto todo lo principal hemos visto las bases de Vites hemos visto los diferentes tipos de pruebas que podemos hacer dentro de la aplicación luego en concreto las pruebas que podemos hacer en Nux y hemos visto cómo configurar el entorno de lanzamiento de pruebas ¿No? en esta aplicación con lo que tenemos dentro de Vites entonces si os dais cuenta en este caso tendríamos un entorno ya previamente ya configurado y hecho para todo aquello que nosotros podamos llegar a necesitar y a partir de aquí sería ir creando los diferentes componentes que nosotros creamos dentro de la aplicación de Nux y de Mue y irlos probando que es lo que vamos a ir haciendo poner un ejemplo de componente para meter dentro de la aplicación y cómo se prueba ese componente ¿No? y esto es lo que vamos a ir haciendo poco a poco así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo y nos vemos en el siguiente y ya haremos cositas un poco más prácticas y nada hasta el siguiente vídeo